Hola, soy Claudio Herrera Yamunaqué, docente de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Estamos comenzando una nueva etapa, producto de las circunstancias que estamos pasando actualmente. Como sabemos, la pandemia nos ha hecho cambiar muchos paradigmas y muchas formas de poder llegar a los alumnos. La verdad que estamos muy deseosos de llegar a impartir las clases con nuestros alumnos, el cual les voy a dar unas pautas a través de este video. Como es de vuestro conocimiento, estamos en un momento donde las aulas físicas van a pasar a una aula virtual. Nuestra forma de impartir los conocimientos a los alumnos va a ser a través de los diferentes medios que se cuentan actualmente, del cual hoy vamos a tratar este tema. Los cursos que voy a dictar en este ciclo, que comienza el 3 de agosto, mañana 3 de agosto, es el primer ciclo del año 2020. Para la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, voy a dictar el Seminario de Normas Internacionales de Contabilidad en los grupos 8, 9, 10 y 11. A los alumnos ya se les ha invitado a través de la plataforma Classroom y espero que vayan aceptando a través del correo institucional y vayan dándose de alta a través del curso que cada uno se ha inscrito. En la Facultad de Ciencias Sociales y Educación voy a dictar dos cursos de Contabilidad Básica para Educación Inicial y también en la Facultad de Educación, Historia y Geografía, en el grupo 1 y en el grupo 3 respectivamente. También les hago llegar los centros o las cuentas oficiales de la Universidad Nacional de Piura. Como lo sabemos, todo va a ser virtual. Tenemos la página de acceso, la página a través del Face, de todas las redes sociales que conocemos y a través de los correos institucionales que muchos de los alumnos ya los tienen en cuenta. El calendario académico para este ciclo, tal como está programado, iniciamos el 3 de agosto las clases ya utilizando los medios informáticos del cual estamos ya aplicando. Aplicando, tenemos más o menos previsto la finalización de las clases de cada uno de los cursos el 13 de noviembre. Las evaluaciones finales para el 16 al 20 de noviembre. Los exámenes sustitutorios es entre el 23 al 27 de noviembre y las entregas, la entrega de actas finales, dependiendo cada una de las facultades, está programado entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Cada uno de los alumnos, por favor, tener en cuenta, de acuerdo al cronograma de actividades, para que ustedes tomen las precauciones, los medios y recursos para poder cumplir con lo establecido en cada uno de los cursos. Cada curso que voy a impartir en este ciclo, los alumnos deben tener en cuenta el calendario o el horario que tenemos en la pantalla. Como ustedes les indicaba anteriormente, en el turno de la mañana voy a tener con la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, el grupo 1 y el grupo 3, y por la tarde-noche voy a tener con la Facultad de Contabilidad, el grupo 8, 9, 10 y 11 respectivamente. Como es un curso de tres horas, se ha programado de acuerdo al calendario que ustedes lo den en pantalla. El medio que vamos a utilizar va a ser el Classroom. Ya hemos dado de alta, o ya he dado de alta los cursos que me corresponden. He invitado a mis alumnos a través del correo institucional. Espero que cada uno de los alumnos acepte la invitación para poder acceder a las clases de acuerdo al calendario o al horario que estén. En la página anterior. Por favor, a cada uno de los alumnos se les indica que vayan aceptando y poder acceder al aula. Es un aula virtual, ya no contamos con laulas físicas como el ciclo anterior se había impartido. Este ciclo se va a dictar bajo dos formas, ¿no? Las clases síncronas y las clases asíncronas, ¿no? ¿Qué cosas son las clases síncronas y las clases asíncronas? Estamos ante un nuevo reto con las nuevas técnicas e instrumentos que tenemos. En el laxo de este tiempo, nos ha hecho pensar utilizar los recursos que tenemos para poder llegar a cada uno de los alumnos, ¿no? Las clases síncronas, que lo voy a explicar, corresponden a la clase que se va a impartir en un momento determinado, a una hora específica, de acuerdo al horario que los tenemos establecidos. Las clases asíncronas son no en tiempo reales, está como lo estoy resumiendo en el cuadro que tenemos presente, ¿no? Las clases síncronas, el emisor envía la hora, el día y el mensaje a qué hora va a ser la clase, ¿no? La asíncrona se deja un mensaje, no es en el tiempo real, no es en el momento inmediato. El receptor, en el caso de la clase síncrona, recibe sabiendo que es un momento inmediato, o sea, es un diálogo directo con el docente. Es como si estuviera yo ahora mismo dictando la clase. Yo expongo, el alumno pregunta, hay una interacción en tiempo real. En cambio, la clase asíncrona no es inmediata. Sí se puede dejar comentarios a través de un correo, a través de un buzón, a través de cualquier otro recurso que tenemos. Y el docente podemos responder en el momento que nos contactamos, ¿no? El canal, ¿cuál es el canal? En el caso de las clases síncronas, es un medio específico que por ambas partes tienen que estar conectados, ¿no? Que puede ser el Classroom, el WhatsApp, el Zoom o cualquier otro instrumento que utilizamos, ¿no? Para el caso de la Universidad Nacional de Piura, de momento vamos a utilizar el Classroom. En el caso del canal, en el tema de los asíncronos, se almacena, es un mensaje que se queda, que lo pueden leer, lo pueden revisar y pueden revisar en el momento que ustedes quieran. Se queda almacenado en un tiempo determinado. El contexto, en el caso de la clase síncrona, el contenido es fluido, ¿no? Yo pregunto, ustedes responden, conversamos, hablamos. Es como que si fuera una clase en un aula física y en el tiempo real, ¿no? En el caso de la asíncrona, el contenido no es fluido, como se deja almacenado, lógicamente, dependiendo en el momento que se conecte, se hace la consulta y se responde, ¿no? La retroalimentación, en el caso de la asíncrona, lógicamente, hay una pregunta y una respuesta. En el caso de la asíncrona, es una incertidumbre. Entonces, imagínense, pues yo tengo ahora mismo seis cursos, tengo un promedio de 180 alumnos, le voy a pedir a cada uno de mis alumnos que tener un poquito de paciencia, porque responder 180 correos diarios o las interrogantes que tenga va a ser un poco complicado, pero no imposible, ¿no? Por eso que en este contexto que estamos actualmente, es un tema de interactuar y ver las mejores herramientas y llegar a mejor puerto, ¿no? Es un reto para este ciclo comenzar con todas estas nuevas herramientas que estamos usando. Las herramientas síncronas, tal como lo hemos hablado, existen diferentes medios. Entonces, el chat, la videollamada, la videoconferencia, los grupos de WhatsApp, las salas virtuales, las aulas virtuales, ¿no? Que podemos hacerlo interactuar en un tiempo real, ¿no? Ya lo hemos explicado anteriormente, todas las ventajas y desventajas que tiene el tema de las herramientas síncronas. Y la asíncrona son foros, comentarios, correos que se van almacenando y lógicamente, pues, está en función de la disponibilidad de revisar el correo, responder o hacer un foro o chat que en su momento se va a dejar, ¿no? Entonces, eso sí es importante diferenciar entre una clase síncrona y una clase asíncrona, ¿no? El tema de la evaluación. Estamos en un reto de todo esto, ¿no? De la enseñanza, de la evaluación. Aquí se le voy a pedir bastante seriedad por parte de los alumnos. No es el hecho de copiar, no es el hecho de copiar y pegar, ¿no? El tema es que en el tema de la evaluación van a existir diferentes instrumentos. Pueden haber exposiciones, la técnica del aula invertida, el tema del foro, el tema del debate. Se puede hacer una rúbrica, se pueden utilizar diferentes instrumentos. Teniendo en cuenta que estamos en una de las carreras, la carrera de contabilidad, nuestros casos son un poco más prácticos, ¿no? Se van a dejar trabajos encargados, se van a dejar algún caso específico para resolverlo, discutirlo. Entonces, es necesario que el alumno tenga claro qué instrumento se va a usar y la idea es llegar al alumno como píldora, ¿no? Con la mayor información posible, con el hecho de querer aprender y llegar con el mejor conocimiento. En este tema de las clases virtuales no va a haber cantidad, va a haber calidad. Así que espero a cada uno de mis alumnos con muchos deseos, con muchas ganas y con la predisposición de querer hacer las cosas mejor. Nuestro país, nuestro mundo, el mundo necesita de nuevos profesionales, de profesionales más comprometidos socialmente, un profesional más multidisciplinar para que pueda responder a las necesidades emergentes que cada día nuestra sociedad requiere. Gracias, esperemos vernos pronto y con esos ánimos que siempre caracterizan a todos mis alumnos y podernos encontrarnos pronto en las clases virtuales. Los espero mañana, 3 de agosto, a cada uno de los alumnos que están inscritos en los diferentes grupos. Muchas gracias.